Como todos los años, con una amplia participación de chicos en los torneos bonaerenses, con muchas medallas que trajeron, pero también con la representación de chicos que supieron comportarse, que estuvieron representándonos muy bien. Más de 200 chicos participaron junto a los profes de los polideportivos que fueron y los acompañaron. La verdad que estamos muy contentos de los resultados, pero fundamentalmente de tener jóvenes que a través del deporte nos pueden de alguna manera mostrarles a los bonaerenses un poquito de lo que es Tigre. Lo más importante, y lo decía el Intendente, es la participación, el trabajo en equipo que hacen durante el año, el trabajo de los profesores, la competencia sana, son valores que también buscamos fomentar desde el municipio a través de los polideportivos y la vida sana, por supuesto. Esto tiene que ver con un compromiso que tiene el municipio de Tigre, con un compromiso que tiene nuestro Intendente, de brindarle a todos los chicos la oportunidad de desarrollarse y también reconocer la tarea de los profesores, que le ponen cariño, que le ponen amor, que están presentes y bueno, también son parte de este resultado, y a todo el equipo. Fue lindo porque fue la primera vez que entré, disfrutar del torneo, de ver otros deportes, compartí con chicos nuevos, conocí de otras disciplinas, hice amigos nuevos y bueno, pasar el rato con amigos. La primera sensación fue nervios, porque era un torneo importante y queríamos ganar, ganamos, ahí fue emoción y alegría. Fue muy divertido el compartir con otro montón de deportistas, conocer más a los chicos de mi deporte, está buenísimo y creo que es genial.